Música Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a me lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me da, da, da Debo ya irte mami, ese ram pam pam Esa criminal como lo mueve un bebito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a me lo que sea I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma pero tu chón no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valet y ella otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a me lo que sea I like you pum pum girl Tiene una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo no say Dona me stone me, I go glamma I like you pum pum girl Tiene una oficina, say Dona me stone me, stab a girl down the lane I love you pum pum girl Full moon in the city And the night was young I was hungry for love I was hungry for fun I was hunting you down And I was the babe When I saw you there I didn't mean to hesitate This is the night This is the night This is the time We've got to get right This is the night Touch me, touch me I wanna feel your body Your heartbeat next to mine This is the night Touch me, touch me now Quick as a flash You disappeared into the night Said I hurt you boy Did not treat you right You made me feel so good Made me feel myself Now I'm alone You're somebody else This is the night This is the night This is the time We've got to get it right This is the night Touch me, touch me I wanna feel your body Your heartbeat next to mine This is the night Touch me, touch me now Touch me, touch me now Touch me, touch me now I'm coming on shoes Infusing my brain I could not decide Between pleasure and pain Like the tramp in the night ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!